Desmantelado un entramado que falsificó miles de recetas para comprar benzodiazepinas que vendían después en Marruecos. En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desmantelado un entramado que falsificó miles de recetas para comprar benzodiazepinas que vendían después en Marruecos. A través de pasadores adquirían las pastillas en oficinas de farmacia de prácticamente todo el territorio nacional. Han sido arrestados 18 individuos implicados en la falsificación, distribución de recetas adquisición y posterior venta ilícita del medicamento. El principio activo de este medicamento se utiliza para elaborar una droga conocida como carcubi, consumida en los estratos sociales más desfavorecidos de Marruecos, que provoca alucinaciones y conductas psicopáticas. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desmantelado un entramado que en dos años falsificó unas 50.000 recetas con las que compraban benzodiazepinas, que después vendían de forma ilegal Marruecos. Una vez que elaboraban las recetas falsas, adquirían las pastillas a través de pasadores en oficinas de farmacia de prácticamente todo el territorio nacional. Han sido arrestados 18 individuos implicados en la falsificación, distribución de recetas, adquisición y venta del medicamento a los que se les imputa un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. El principio activo de este medicamento se utiliza para elaborar una droga conocida como carcubi, consumida en los estratos sociales más desfavorecidos de Marruecos, que provoca alucinaciones y conductas psicopáticas. La operación se inició en el mes de abril del año 2015 a raíz de una inspección en una farmacia de Cádiz. En ese momento la inspectora de farmacia de la Delegación Territorial de Cádiz comprobó un aumento en la falsificación de recetas médicas privadas para obtener un medicamento que contenía clonazepam como principio activo y puso dicha información en conocimiento de los agentes de la Policía Nacional. Por otro lado, agentes de la Guardia Civil de Cádiz iniciaron en agosto de 2015 una investigación en el mismo sentido, tras una denuncia que presentó un psiquiatra psicoterapeuta. Esta persona había detectado que se estaba haciendo uso de recetas privadas del Colegio de Médicos de Cádiz, empleando su nombre y número de colegiado, con el objeto de obtener un medicamento del grupo de las benzodiazepinas. Además se comprobó la existencia de las recetas falsificadas en las provincias de Sevilla, Granada y Almería.